Bueno, hola, acá estoy, voy a cargar la partida Sí, deseo cargar los datos Uy, la puta que me parió Estoy muy cagado Porque sí, porque acá ya se hizo de noche Hace un... hace... ayer a la noche creo que se cortó la luz Así que no tengo idea de si el horario de la Play está bien ahora Pero acá ya es de noche, como pueden ver Porque si fuera de día se refleja concha de tu hermana Moví la tele, ¡la puta madre! Moví, eh... moví la cámara, perdón Como pueden ver es de noche porque si no cuando se oscurece la pantalla Se vería la luz en el reflejo de la tele Para los que no quieren creer, ¿vieron? Porque creen que todo el mundo es cagón como ellos Bueno, a ver... no, ya no me animo ni en pedo a jugar acá Voy a mandarme por acá, a ver ¿Qué pasillo del culo? Ah, fue hecho al pedo este pasillo Bueno, estoy cagadísimo, ahora sí tengo que decir que estoy cagadísimo Les juro que estoy cagadísimo, estoy cagado hasta la pata Me olvidé de los controles Me olvidé los controles, me cago en Dios Cago en Dios ¿Cómo saco la cámara? Ok, no puedo sacar la... ahí está Saco foto con... ya Saco fotos con el... perfecto Me quedé con la duda porque viendo el video Para, pausa porque estoy cagadísimo Me tiembla hasta las patas Eh... viendo el video que hice El primero Vi... me pareció ver la cabeza un fantasma Y aparte se prende la lucecita abajo O sea que solo ahí se prende Yo voy a intentar buscarlo Estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado Ahí sí Concha de su hermana Para Para, porque me vibra... me vibra... el joystick Me vibra el joystick Esto es muy... muy incómodo Me vibra el joystick La puta que la pari Ah, mirá por este lado A ver si vemos al fantasma No, tiene que ser por ese lado No, esto es muy incómodo ¿Entienden? ¿Dónde? ¿Dónde? La... Re... putísima... Madre... Que me recontraparió Díganme que vieron eso Ajá ¿Cómo era para poner el otro menú? Ay, les juro que no sé cómo poner otro menú Acá no era Entonces no sé Tenía esto y esto, nada más Ah, acá está 11pm dice que son ahora Ajá Pero acá dice el verdadero horario, creo A ver 2 y 18 No, está mal el horario Se cortó la luz y se requedó Pero bueno Más o menos Ustedes saben Ahí está el niño prisionero La puta madre Quiero decirles que me da demasiado miedo esto Bueno, a ver, a ver, a ver Vamos hijo de puta Vamos hijo de puta Sabemos que está todo terminado Así que vamos a entrar Vamos a guardar la partida una vez más Supongo que ahora se debe guardar más rápido ¿Registar los datos de la foto dentro? Ajá, a ver ¿Deseas editar? Sí A ver qué se puede hacer ¿Deseas crear un nuevo álbum? Sí Crear Ah, estúpido ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? Acá está La cara del niño Ay, no me muestre esta foto así Hijo de puta Perotudo Vamos a ver Ahí está Lo guardé en la memoria interna Ya está ¿Y cómo hago? Aumentar, mover ¿Qué sé yo? Pelotudo ¿Qué sé yo? Bueno, váyanse Que se los cojan por el orto Que se los cojan Ah, no, no, no Iba a guardar Qué boludo Bueno, a ver Ah, el estúpido Ah, tengo que seleccionar Qué boludo No quiero perder tiempo De video Ya veo que van a llegar A los 5 minutos Estoy cagado Estoy cagado ¿Por qué? Es un pelotudo Tan forro A ver Quiero saber ¿Qué es esto? Por favor Selecciona ranura No hay datos Ok Ok Crear Entonces ¿Cómo se puede hacer esto? Mover Suprimir Mover Y ahora Menú No se puede No se puede Ay, la puta Que la parió Miren eso Miren esa foto Por favor Esa foto Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Bueno No sé yo Ah, está Menú No Cómo suprimir Ah, ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Sí, sí, sí Esta la tengo que suprimir Esta no Porque es del niño Esta la tengo que mover Ahí está Ahí está Que dejes Dejar sola la del niño Suprimir Suprimir Muevo la del niño No No la puedo Llego a suprimir Esta Me quedo sin el pibito Más boludo imposible Sería ahí No sé si hice bien Pero bueno Vamos a volver a la partida Y vamos a entrar por esta puerta No sé qué carajo Me voy a encontrar Ay, la concha La concha La concha La concha La concha 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 Está, se trabó la play Se trabó la play Acabo de escuchar el ruido de la lente Así que se va a trabar Así que Voy a cortar este video acá Y voy a hacer parte 2 Igual ya guardé Que lo follen